La ciudad de Bayamo tuvo el privilegio de recibir a Arnaldo y su talismán en la apertura de su gira nacional para rendir homenaje al aniversario 160 del natalicio de José Martí. El concierto inició con el estreno de la pieza Lo que dicta el porvenir, letra que está dedicada al apóstol cubano y forma parte de una iniciativa de la Sociedad Cultural José Martí. En declaraciones a la prensa, Arnaldo aseguró que no quiso musicalizar un poema del más universal de los cubanos, sino cantarle con estilo caribeño que caracteriza a su trabajo, para reflejar cómo sienten a quien además de patriota y poeta, fue un ferviente enamorado. Al periplo se sumarán otros músicos como Buena Fe, Polito Ibáñez, Adrián Berasaín y Baby Lores, quienes compartirán el escenario con Arnaldo en justo homenaje al apóstol. La gira continuará en las provincias de Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila y Santi Espíritus. Tales presentaciones son el preámbulo a la idea de producir un disco que reúna todos los temas dedicados al maestro. Desde Gran Marraico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.